Estimada comunidad de la Facultad de Negocios, antes que nada, desear que ustedes y sus familias se encuentren bien ante esta contingencia sanitaria. El objetivo de este mensaje es saludarlos, estar cercano a cada uno de ustedes y agradecer a cada uno de los miembros de nuestra comunidad que están haciendo vivo nuestro problema de Indivisa Mandel ante esta contingencia. Antes que nada, a nuestros queridos docentes, maestros, gracias porque hoy más que nunca demuestran que juegan un rol prioritario en nuestra sociedad. Gracias por lo que están haciendo, por estar cercanos a sus alumnos, por tener un acompañamiento con cada uno de ellos y por hacer un esfuerzo adicional para dar sus clases de manera remota, lo cual implica un reto académico para cada uno de nosotros. A nuestros egresados, invitarnos a que hagan vivo el lema, nuestra filosofía, nuestra misión en su toma de decisiones, en sus empresas, en sus organizaciones, que se vea el asallismo al momento de tomar una decisión ante esta contingencia. A nuestros colaboradores de la Facultad de Negocios, invitarnos a seguir siendo creativos, a continuar a pesar de la contingencia y a pesar de la distancia, en esforzarse porque nuestra facultad no se detenga y sigamos avanzando a pesar de cualquier contingencia. Por último, y lo más importante, nuestros queridos alumnos. Queridos alumnos, ustedes son nuestra razón de ser. Estamos haciendo todo lo posible porque la facultad los acompañe en este proceso y porque cada uno de ustedes tengan un proceso formativo adecuado, lo más adecuado posible ante esta situación. Por último, cuídense mucho, sigan las indicaciones del personal de salud, los invito a seguir las redes de nuestra universidad, la página web dedicada especialmente para esto. Cuídense y espero que cada uno de ustedes esté muy bien y nos vamos muy pronto a regreso en la universidad. Permanezcamos unidos, Indivisa Manet.